Aplausos Ay, que divino Este matrimonio precioso Ellos son los responsables de este regalo tan lindo para la patrulla Señor, esta es la imagen de un pastor para que estés viviendo siempre la parroquia de todos los milagroses A cosa que, Señor, esta imagen se enfoca, va a destacar a uno, Señor, tu bendición de su cielo Padre de México, que estás en su cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así la tierra con el cielo Ya no soy tu padre cada día, perdona nuestras presas Así como nosotros nos damos a los que nos ofrecen Y no nos permitan de la tentación, a mí no nos demanda Porque tú es este reino, en lo que ella te lo vea, por los siglos de los siglos Amén Todo el reino, a los que nos ofrecen Gracias